Bueno, y vamos a ir para acá, que me habían dicho que yo podía coger cualquiera. Ah, tú podías coger cualquiera. Sí, 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 pero es que no sé si lo voy a coger. Es que lo contemplo como una posibilidad, porque este engaña, este podría ser, pero es que ese que me dices... Sí, pero tú tenías que coger algo de tu tamaño. Es que me da pena desmontarlo de aquí, está muy bonito. No, pero bueno, pero así en casa también lo pueden ver, Juan. Mira, vamos a verlo, que es que es muy curioso y muy original. Bueno, es que los diseños de esta andaluza, la que vamos a conocer ahora mismo, son muy originales. No son capotes, son pantones, ya los ven. Ella es una diseñadora muy original y, entre otras muchas cosas que ella hace, fue la encargada de diseñar ese mantón de colores que llevó nuestra María del Monte en ese desfile del orgullo gay. ¿Te parece que le demos paso y ya nos cuente ella su diseño? Hombre, por favor, estamos tardando. Pues adelante, Patricia Palmero. Hola, Patricia, qué guapa vienes. Bienvenida. Yo todavía estoy, como no lo he cogido, voy guardando la distancia. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Oye, qué cosas más monas vemos aquí, ¿eh? Muchas gracias, Martín, lo que te guste. Y distinto. Cuéntanos, hemos hablado de María del Monte. Contacta contigo, ¿cómo comienza toda esta historia? Pues mira, a mí su equipo me ve a través de TikTok. A través de, vamos a decirlo a la gente, a través de Internet, de las redes sociales, del TikTok famoso. Me ve a todos. Ve tu trabajo y qué hace. Y se pone en contacto conmigo Martín Rojas, que creo que tú lo conoces. Claro, es el número uno. Y él me comenta el tema de... Que hay un interés por parte de la jefa. Sí, sí. Pero en esa ocasión era para ir al desfile de Dior. Sí. Pero ¿qué ocurrió? Que fue tanto lo que gustó ese mantón, que entonces se llega el encargo de hacerle, pues ese mantón, que ha llamado tantísimo la atención para ir al pregón del Día del Orgullo Gay. Yo no sé si fue el día tuya, estaba pactado, surgió de pronto. Bueno, me comentaron un poquito cómo iba ahí todo, cómo iban a engaranar el coche y demás. Aquí estamos viendo imágenes para que lo... Seguro que los espectadores lo recuerdan, pero si no está muy bien recordar que fue un mantón con los colores y con lunares. Sí. Muy original, ¿no? Y por supuesto tenía que tener los flecos, que es mi sello. Claro. Los flecos son tu sello, Patricia. Sí. Bueno, eso está bien. Has traído algunos de tus instrumentos porque queremos ver cómo hacen los flecos. Los flecos son muy importantes a la hora de hacer un mantón. Sí. Y cambia muchísimo en la categoría, en el precio... Sí, dependiendo de la enrejada. ...de la manejabilidad, exacto, también. Sí. Háblanos un poquito. Sí, vamos a ir viendo, ¿no? ¿Te puedes poner a hacer algunos si te parece? Sí, os enseño un poquito. Venga. Madre mía. ¿Y el vestido ese también te lo has hecho tú? También. Claro, muy bien, es como una bata, ¿no? Muy ponible. Yo estoy una batita de esas a Juan, hija, de verdad. Sí, me puedes hacer de enrollar. El mantón de capote, el negro de hombre. Ahí no lo podría poner. El negro, mira, Juan. El negro de hombre. Mira, qué bueno, exactamente. A ver, ¿y ahora coges hilo ahí? Pues mira, aquí vamos cogiendo los hilos. ¿Cuántos coges? Cuatro. Ya verás cómo me pone el mantón por pantalones. Claro que sí. A ver, ¿cómo va eso? ¿Quieres o no? Sí. Pues cómo me voy. Yo para que vayamos hablando con Patricia y se vea cómo queda. Bueno, os voy explicándolo. No sé si te lo he colocado bien. Ahí, hombre, es que el Juan es muy grande, le queda un poquito estrecho aquí. O aquí en el hombro también. Claro. También puede ir así, Juan. Claro, en el hombro. Mira, el próximo evento que tengas te vas a poner esto así. Ah, sí. Pues en vez de la capa española, que ya tienes... Pero que podría haber ido a ver a un breje así y al final no... No, pero mira, para una noche vieja va a estar estupendo así. Sí, es verdad. Yo casi todas las noches viejas, como no lleve mantón, no sé nadie. Pero yo te lo veía mejor así. Bueno, es sin mantón y tampoco... ¿Cómo desfilearías tú con esto, Juan? Tú te aburres mucho en tu pueblo, ¿no? Venga, vamos a atender aquí. Anda. Este es el más grande. Mira, la técnica es hurdir la seda en el quimono. Espera, espera, levanta, levanta. Ya está, ya está. Pero que te lo acerco. Sí, yo quepo en cualquier sitio. Yo estoy tan delgada. En el mantón o lo que le queramos meter los flecos. A ver, ¿tienes que agujerear y coger? ¿Cuántos coges? Pues en este caso he cogido cuatro, porque es para una niña, entonces no le vamos a meter muchos flecos. Es un quimono de niña. Y a base de nudos hacemos los enrejados. Pero ¿cuántos nudos has hecho? Ah, vale, vale, vale. Bueno, ahora mismo uno, pero dependiendo del enrejado... Que has hecho la vuelta para ajustar. Claro, dependiendo del enrejado. Vale, sí, sí. Yo lo hago de otra manera, pero bueno, también está bien así. Y bueno, por ejemplo, vea, aquí... Cada uno. Vamos contando los hilos, que por eso también se tarda muchísimo más en hacer este trabajo. ¿Qué has hecho ahí? Ostras, no da tiempo a verlo. Mira, mira. Ah, que vas anudando de dos a dos. Claro. Oye, y esta pasión tuya, culpa la tiene tu madre. ¿Por qué dices eso? Mi madre, porque a mi madre siempre le ha gustado mucho... Pero que te vean en casa, no me mires a mí, que yo quiero que te vean la cara en casa. A mi madre siempre le ha gustado mucho la moda y, bueno, ella cosía para ella, se hacía sus propios diseños. Y, bueno, yo de chica, pues, siempre quería, tenía esa inquietud también de hacer lo que ella hacía. ¿Esto es lo que llamáis el enrejado? Sí. ¿Y qué pasa con el enrejado? Exacto, explícalo. ¿Qué pasa con...? Cuanto más enrejado... Ah, cuanto más... O sea, si esto baja más, o sea, si esto se prolonga, es más complicado. Más complicado y se encarece más. Encarece muchísimo más. Muy bien dicho eso, coloca lo del precio porque luego la gente no lo guarda. No, no, claro, es que no tiene nada que ver un montón de manila que nos puede parecer bien, pero que el enrejado es regular. Que encima no es de manila. A que sea bueno, es de Patricia. Es de Patricia, no, no, pero que los mantones de manila no eran de manila. Vale, y entonces, ¿vas bajando el enrejado? Bueno, ¿hasta dónde es lo razonable? No se debe hacer todo enrejado, ¿verdad? A ver, una cosa sencilla, pues tres deditos. Una cosa sencilla. Esto va para una niña, por tanto, no te iba a... Claro. Podemos enseñar ya un poquito más, si te parece el resto, ¿no, Juan? Sí, yo por mí sí. Porque además, ella, su seña de identidad, tu nombre, el hecho de que hagan mantones, tiene mucho que ver con su barrio. ¿Por qué? Hombre, Triana. ¿Triana es mucho, Triana? Triana. ¿Cómo ruso, Triana? Vale, ¿y entonces esto qué es? Mira, esto es un kimono de pelito. Me encanta, por Dios. Reversible. La peculiaridad de mis diseños es que son reversibles, que tanto te lo puedes poner por un lado como por otro. No, no, y lo que veo es que es muy práctico porque la parte de atrás, lo que ha sobrado, se ha hecho la bata. No, pero a mí que me gusta, por ejemplo, para cualquier evento que puedo colocar de un mantón o algo que sea una seña de identidad muy española, muy andaluza también, pues claro, en invierno no se puede usar. Pero esto es una opción fantástica. No, pero tú has visto lo grosor que esto. ¿Tú lo tienes relleno esto o qué? No, no, para nada. Madre mía, macho. Bueno, es que es genial. Es que esto abriga como, vamos, qué buena idea. Y después tenemos el kimono y después tenemos el mantón también de... Oye, por curiosidad te voy a preguntar a ti, yo no he visto esto nunca, esto de que tenga una prenda así, flecos, ¿es exclusivo tuyo? Sí. Fíjate. Es muy bonito decirlo porque es un sello personal tuyo. Sí. Mira, Eva, se ponga lo que se ponga. No, claro, pero me refiero que ya vas tú con tu mantón, pero es que ya vas calentita. Claro. A que sí, ¿verdad? Esa es la idea. Ahí está. Patricia, eso es para abrigar. Sí. ¿Y esto es para espectáculo o qué? Para lo que quiera. Para eventos. ¿Cómo sería? Hazme el favor, Patricia, póntelo porque lo veo complicado. ¿Te lo quieres con esto? Sí, venga. Bueno. O Eva, que... Exactamente. Guapísima. Qué curioso. Es muy curioso. Mira, las niñas están encantadas. Oye, dime para qué usamos el mantón. O sea, ¿en qué eventos o tú qué recomiendas? Pues, hombre, en general los que he traído hoy son más festivos. Más para eventos de fiestas. O sea, no es de día a día, evidentemente. Claro, pero normalmente suelo trabajar más mantones que tú te lo puedas poner en un diario. Que tenga un uso frecuente. Claro, que tú te lo puedas poner como un pañuelo al cuello y te vayas a tomarte tu cervecita y vas guapa y flamenca. Eso. Es que ese es el punto, ¿no? Sí, sí, el punto. En cuanto ha dicho cerveza, dice ella eso. Este también me gusta, porque este sí que es muy de fiesta, pero fíjate que no pierde ese punto también flamenco, ¿no? Por un lado el lunar. Mira, el público murmurando. Oye, qué bonito ese me gusta. Mirá, es que encanta. Y a las compis también que están ahí pendientes, Juan. Es que ese es chulísimo. Fíjate, ¿eh? Muy punible. Oye, ese es muy de espectáculo, ¿eh? Es muy de artista. Claro, pero es que tú puedes ir incluso con una camisa negra, tus pantalones negros, y vas con este punto, un poquito de lentejuela, y ya vas vestida, y vas elegante por detrás. Y por delante. Oye, perdóname, ¿esa apreciación mía o tiene más azul por detrás? Sí. Claro, porque tiene como un lado. No, que quería que eran reflejos, que va, que va, que por atrás es azul y por delante negro, ¿no? Sí, claro. Anda, qué curioso, qué chulo. Yo me gusta fusionar mucho las telas con los lunares, telas diferentes, que no tengan nada que ver con el flamenco. Vale, ¿y cómo ha ido a parar esto ahora, todo este trabajo tuyo? Pero, explícame lo de Rocky, lo de que entramos ya... ¿Lo de Rocky? ¡Ah! Claro, claro, claro. ¿Qué es esto? ¿Me lo puedes explicar? Porque uno pensará que esto es delicado para ir vestida, como dice Eva, para la ocasión, o que te apetece ir mona, distinta, tomar un aperitivo o lo que sea, pero lo de la boxeadora me ha matado. Sí, sí, sí. Pues nada, una chica que se puso en contacto conmigo a raíz de lo del prego, y que quiere que le haga, digamos, su equipo... ¿El vestuario de boxeadora? De boxeadora, sí. ¿Pero con flecos? Con lo que yo quisiera. Ella me ha dejado... Eso es un reto, ¿no, Patricia? Mucho, mucho. Qué curioso. A mí me gustan mucho los retos, ¿eh? Qué bueno, no, no, pues lo es, lo es inconsiderable. Oye, muchísimas gracias por habernos traído esta sobra de arte y habernos explicado todo lo que nos has explicado, que la verdad es muy curioso y muy interesante. Muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias. Gracias. Gracias.